Ah, sí, claro. La cosa 2 quiere aclarar que solo por el hecho de llevar el número 2 no implica de ninguna forma que sea inferior a la cosa 1. Y dice que también pueden llamarlo cosa A si quieren. También aceptar hacer supercosa, recosa, niño dinamita, trueno chocolate o ven.